El invernáculo tiene una superficie que es bastante interesante, 7 por 15 metros, lo que da una superficie de unos 100, un poquito más de 100 metros cuadrados. Y es un invernáculo que responde a características técnicas de cualquier invernáculo de producción que se use con un fin comercial, por lo tanto es importante. Está hecho con compostes de eucaliptus impregnados y tiene el nylon que cubre para proteger a las plantas y también protegernos a nosotros durante los meses más fríos. Es un nylon de 150 micrones y también va a tener una malla antigranizo, un poco para cubrirnos de las cuestiones, de las inclemencias climáticas que acá azotan a esta zona, Río Cuarto, fundamentalmente de las pedreas. Por lo tanto, creo que tiene características interesantes y nos va a permitir continuar con la multiplicación de las distintas especies que hacen los grupos. Por lo tanto, creemos que el invernáculo va a responder bien a las necesidades del taller. Si bien la inauguración formal es el próximo 7 de junio, ¿ya se están realizando algunas actividades allí? Sí, por supuesto, estamos acomodando un poco el vivero y acomodando, digamos, haciendo los últimos ajustes en el invernadero porque todavía nos faltan detalles, pero como dijo la profesora Susana Viale, ya se puede estar utilizando. Hay un grupo que está trabajando también desde hace más de un año en la construcción de un invernadero de botellas. Son botellas reutilizadas, botellas de gaseosas, de soda, botellas de plástico y que en realidad también ha llevado mucho tiempo porque es una forma de construcción que lleva mucha mano de obra y demanda mucha cantidad de botellas. Entonces, este grupo está también casi finalizando y esperamos poder inaugurarlo a este invernadero de botellas junto con el invernadero formal, digamos.